No sabes que ha lanzado una canción que se llama La Original y creo que al final le responde a ustedes. Resulta que... ¿Cómo? ¿Qué qué? Ahora se cree la mafia. Mira. Y Yajaira les contesta. Y los demás son copias. Por eso mira. Ni vellón, ni vellón, ni ni Shakira. Ni Shakira. Yo soy Yajaira Plasencia. Sí. Oye, segura, segura. Muy original. Muy original. ¿Eso fue con Cachita o de Adeberitas? Paula Arias y su Sontentación entienden perfectamente la situación. Yo sé cómo se trabajó aquí y cómo se está trabajando allá. Nada, y punto. Que la persona que le hizo los arreglos de este tema es la persona que nos hizo todos los temas de nuestro disco inédito. Entonces, ¿quién mejor que él para responder a la propia canción que hizo, no? Porque él fue el que hizo Triste Historia. Esa que dice, se cree, viense. Entonces, él también le hizo para que ella responda a las otras. Ah, su madre. Esa billetera del compositor estará con puros billetitos. Se nota que es bien original, ¿no? Para conseguir la misma gente. El mismo coach. Claro, o sea, es la misma persona que... ¿Compositor? Exactamente. El mismo compositor, el mismo productor, el mismo... Entonces, como que la originalidad, ¿dónde está? ¿No? Nosotros opinamos todas por igual. Por cinco, voy a decir. Por cinco. En realidad, sí, pues no. Es parte de nuestro trabajo, es parte del ambiente. Es... Es un... Es este... Eso no opina en WhatsApp. Las chicas de Son Tentación, ahora solo se ríen. Ahora tienen una nueva integrante, una ex de la gesta de Yajayla, Asmir Young. Te nos decías gordas, ¿te acuerdas? No, es que había... ¿A nosotras? Había gente detrás que nos decía, di, di. Había gente detrás que nos decía, oye, habla, pues habla. Y una ya pues trabajaba para ellas y no había descuento. La chica realmente ya muestra su talento. No la tiran por atrás y la tienen de cora. No, no tienen de atrás, así como coristas, no. Acá cada una nos dan nuestro lugar. Miren ustedes. Y por otro lado, César Távara se disculpó con la yaja. Se está cerrando una negociación con Yajayla Plasencia y la orquesta, motivo por el cual hago un mea culpa y brindo las disculpas del caso por el exceso que se cometió de manera pública con Yajayla Plasencia, generado por malos emprendidos. Ah, ahora el primo Alcahuete se arrepintió de rajar de su ex prima. ¿Por qué será? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!